Las bendiciones y gracias del Espíritu Santo son infinitas. Guadalupe Radio presenta la videoserie A la Luz del Espíritu Santo con Manuel Tenjo, una coproducción de Guadalupe Radio disponible en todas sus aplicaciones. En el Apocalipsis vemos cómo el Espíritu Santo nos lleva a la adoración y a vivir la adoración, en Apocalipsis 4 del 1 al 8. Al leer Apocalipsis 4 del 1 al 8, encontramos un contenido muy especial, narrativo, propio del capítulo 4, ubicado en una zona de trascendencia un tanto distinta. ¿Por qué? Porque los capítulos 1 al 3 se han ubicado en la Tierra y es el mensaje a las siete iglesias del Apocalipsis, pero ahora el capítulo 4 nos lleva al cielo y conduce a Juan al cielo. Y dice 4.1, sube acá y te mostraré lo que ha de suceder después de estas cosas. Juan, que se presenta como el profeta, el vidente, el hermano, el que sufre con nosotros, el testigo, contempla frente al trono de Dios siete lámparas de fuego ardiendo y dice que son los siete espíritus de Dios. Allí es donde nos vamos a centrar y vamos a mirar cómo este espíritu nos conduce a vivir en alabanza y en adoración. Voy a leer primero los versículos 1 al 6. Capítulo 4, versículos 1 al 6. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo y la voz que antes había oído semejante a una trompeta me decía sube aquí y te mostraré lo que va a suceder enseguida. En el mismo momento me tomó el espíritu y vi un trono colocado en el cielo y uno sentado en el trono. El que estaba sentado parecía de jaspe y cornalina y un arco iris de color esmeralda rodeaba su trono. Veinticuatro sillones rodeaban el trono y en ellos estaban sentados veinticuatro ancianos con vestiduras blancas y coronas de oro en la cabeza. Del trono salen relámpagos, voces y truenos. Ante el trono arden siete antorchas que son los siete espíritus de Dios. El mar transparente de como de cristal se extiende en el trono. Noten aquí como la visión que está contándonos Juan subraya un valor impresionante, una mención explícita a un símbolo y son las siete antorchas ardiendo. En medio del trono es toda una visión hermosa. El que está sentado en el trono pues es Dios Padre. Allí sentado en el trono. No dice cómo es, pero describe que es bellísimo, que es maravilloso, que se parecía al jaspe y a la cornalina y el arco iris que lo rodea porque él es el creador y porque además como creador hizo la primera alianza con la creación. Bellísimo. Los veinticuatro ancianos son las doce tribus de los doce patriarcas del Antiguo Testamento y los doce apóstoles. Es la historia de la salvación al frente de Dios. Toda esa historia de la salvación. Y luego nos describe en el versículo cinco al Espíritu Santo. Ante el trono de Dios, ante el Dios, ante el trono, arden siete antorchas y dice que son los siete espíritus de Dios. Estos siete, que significa plenitud, nos están mostrando a la plenitud del espíritu frente a Dios, al mismo nivel que Dios. Arden como fuego, ¿no? Como fuego arden. Ese ardor, ese fuego que representa la santidad de Dios. Ese aspecto grandísimo de atracción y al mismo tiempo de purificación. Este fuego que une, porque funde, une, calienta, da vida, da esperanza y prepara, porque ilumina y purifica. Así que así es presentado este espíritu. Y este Espíritu Santo es el que nos va a llevar a la adoración. Estas siete lámparas de fuego ardiendo frente al trono de Dios, que son los siete espíritus de Dios, muestran en su trasfondo cultural y bíblico, la santidad total, la luz perfecta que da vida, la atención permanente ante la presencia de Dios, siempre viva, siempre ardiente, la promesa divina sobre el elegido que aguarda para desbordarse totalmente. Es la santidad, es la luz, es la vida del Espíritu Santo que se entrega. Es un Dios que se desborda y que entrega este espíritu de una manera plena. Por eso los siete espíritus de una manera plena allí en el trasfondo, listo para la adoración, para colmar toda la presencia, para glorificar a Dios en todo momento, para mostrar al Dios de la historia que es alabado y glorificado. Y por eso viene la oración que se presenta, la oración de los cuatro vivientes. Estos cuatro vivientes que muestran cuatro esquemas de salvación, las cuatro maneras de vivir la salvación y para muchos los cuatro evangelistas. Entonces, aquel viviente que parece como un león que representa el evangelio de Marcos, aquel otro que representa un toro, que representa al evangelio de Lucas, aquel que parece como un ángel, como un hombre, que representa al evangelio de Mateo y el águila en vuelo, que representa al evangelio de Juan. Así se han solido representar o cuatro esquemas de salvación o cuatro representaciones de la creación, todo ante el trono y viene la adoración. Mire cómo el Espíritu conduce a esta adoración. Cada uno de los cuatro seres vivientes tiene seis alas llenas de ojos alrededor y por dentro y no cesan de repetir día y noche Santo, Santo, Santo el Señor Dios Todopoderoso, aquel que es, que era y que ha de venir. Y alaba. El Espíritu dirige esta adoración al Padre con los veinticuatro ancianos, con los cuatro vivientes, adorando al Padre, en el capítulo cuatro, versículos del seis al ocho, y luego en el versículo once, una alabanza al Padre. Después va a aparecer el Cordero de Dios y el Espíritu Santo va a dirigir la alabanza, esta adoración, con los veinticuatro ancianos, con los cuatro vivientes, y lo veremos en el capítulo cinco, versículos del ocho al diez, el Espíritu Santo dirigiendo la alabanza y la adoración al Padre. Así que, o al Cordero también, en el capítulo cinco, ¿no? Así que el Espíritu Santo nos va a llevar a nosotros a vivir en esa actitud de adoración. Aprendemos cómo adoran los veinticuatro ancianos. Vemos la adoración de los cuatro vivientes, vemos la adoración de los ángeles, miles y miles de ángeles, adorando al Padre. Y de esa adoración aprendemos nosotros a adorar. Pero guiados por el Espíritu Santo, fortalecidos en el Espíritu Santo, acompañados por el Espíritu Santo que nos enseña a adorar. A veces me preguntan, ¿y cómo adorar? Pues el maestro de adoración se llama Espíritu Santo. El que te guía en la adoración se llama Espíritu Santo. Invoca al Espíritu y dile, Espíritu Santo, enséñame a adorar. También en Juan, en el capítulo cuatro, Jesús le dice a la mujer samaritana, adorarán en espíritu y en verdad. Quien nos enseña a adorar es el Espíritu, para que podamos centrar nuestra atención en el Padre, para que toda nuestra vida esté mirando al Padre. Es el Espíritu que nos enseña a vivir en adoración, lo que hará que haya abundantes bendiciones para nuestra vida, para nuestra familia, para todos los que nos rodean. Este Espíritu, en el libro del Apocalipsis, te lleva a vivir una actitud de adoración, una vida, para que contagies a los demás, como embajador del Espíritu que eres, a que vivan en adoración y descubran la fuerza de la adoración al Padre y al Cordero de Dios, que es Jesucristo. Dios está contigo y te está llenando de un espíritu para adorar. Dile, Espíritu Santo, enséñame a ser adorador. Espíritu Santo, guíame para ser adorador y fortalece mi vida en la adoración al Padre y a Jesucristo nuestro Señor. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de A la Luz del Espíritu Santo en compañía del teólogo Manuel Tenjo Cogoyo, quien nos orienta a recibir la acción poderosa y sanadora del Espíritu Santo. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición. A la Luz del Espíritu Santo